¡Saca la pelota a puños! ¡Se abre fácil! ¡Puña Chample que le metió la pelota! ¡Como termina definiendo Mario! ¡Hace ver las cosas tan fácil! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no vaya a llegar. ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Saca la pelota! ¡Saca la pelota! ¡Saca la pelota! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.